Estas viviendas se enmarcan, como dijimos, dentro de este programa nacional Casa Propia contra el Futuro y completa de alguna manera toda la tarea que viene haciendo la provincia articulando con Nación en estos planes nacionales. Muchas veces hablábamos con Arabella también que las provincias no podíamos resignar la posibilidad de tener viviendas de las que llamamos federales porque son las que constituyen en volumen y en cantidad lo que da identidad a decir que existe una política de viviendas. Si bien complementamos a través de la provincia, siempre lo decimos con el programa Habitar, con Suelo Urbano, articulando con los créditos Procrear, con la escrituración gratuita, en este caso IPPB con los bloques OPH, teníamos que tener como provincia las viviendas federales o viviendas nacionales. Esto se logró en esta etapa debido a un arduo esfuerzo de intercambio con Nación y de lograr que reconozcan las particularidades que tiene Río Negro, las particularidades que tiene la construcción en la Patagonia y las posibilidades de modificar en algún sentido el prototipo en la cuestión constructiva para poder llegar a este momento de esta licitación. Y la provincia aportando el resto de los servicios que les restan a cada uno de estos loteos. Desde el gobierno provincial estamos combinando políticas. Por un lado dimos continuidad a la construcción de viviendas con fondos propios de la provincia, que es el caso de las ex viviendas Techo Digno. Hace muy poquito entregamos en Bariloche 72 viviendas al gremio UNTER y tenemos para completar un total de 120 de ese mismo barrio que lo haremos, espero, en estos próximos días, antes de fin de mes. Junto con la política de viviendas, la política de suelo urbano. Poner infraestructura de servicios a los predios que rodean las ciudades. Y en esto el trabajo con los intendentes es fundamental. Nos ayudan a detectar dónde tenemos esa tierra disponible, qué servicios hay, si hay cooperativas o es tierra pública, en fin, las distintas modalidades. Asimismo, el acceso al título de propiedad completa el acceso a los derechos, tanto IPPB con, digamos, una regularización de todas las propiedades que fue construyendo el IPPB y que por 30 años no se otorgaron los títulos de propiedad. Y además con ley Pierri completamos en aquellos casos que la propiedad es de origen privado. Es decir, una política integral de vivienda que contribuye a bajar el costo de vida de las familias, a darle seguridad, garantía con su propiedad y además a incidir en un difícil mercado inmobiliario que siempre tiende a estresar los salarios porque el mercado inmobiliario crece a un ritmo muy distinto del crecimiento de los salarios.